¿Qué es Geolocalización Social? Tenemos en primer lugar a Adrián Peláez. Adelante Adrián, si quieres dar un saludo. Hola amigos, muchísimas gracias por haberme invitado. Y el tema está muy interesante dado que realmente es 3.0. Las aplicaciones, las geolocalizaciones, algo que va y supera la experiencia del PC, del laptop, de la Mac. Es como en la calle podemos georreferenciarnos y hacer de eso una actividad social. Cómo aprovecharlo como personas, cómo aprovecharlo como marcas, cómo aprovecharlo como negocios. Y estoy aquí en primer lugar para aprender de unos amigos expertos que andan por allí. Muchas gracias. Edickson, nos acompaña Edickson Muñoz, él es comunicador social. Edickson, adelante, si quieres saludar. Buenas noches a todos. Saludo al equipo de Hangouts, de miércoles de Hangouts. Soy community, trabajo en una agencia y estamos acá para alimentar el debate y con ganas de aprender mucho más sobre estos procesos de geolocalización que cada vez más están generando un impacto más alto, no solo en el ámbito social, sino en el ámbito empresarial y de marcas, como ya lo mencionaba Adrián. Gracias. Perfecto, entonces nos acompaña también Lorena desde Cali. Hola Lorena, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, mucho gusto y gracias a los que nos están acompañando aquí. Y claro, empezamos esto y para servirles. Gracias. Y por último, Oscar Soto, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Gracias, Juan, por la invitación y esperamos que vayamos a pasar un rato agradable hablando de todo el tema de geolocalización y específicamente de Foursper, que es lo que nosotros apoyamos desde Foursper Colombia. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, recuerden que estamos recibiendo preguntas usando los hashtags Miércoles de Hangout en Google Plus o en Twitter. Esto es un Google Plus Hangout que sale desde la comunidad de Google Plus llamada Miércoles de Hangout. Entonces, para iniciar el tema, no sé si Oscar o Lorena, ¿quién quiere hablar primero sobre geolocalización social y qué tienen preparado para hoy? Bueno, primero que todo, pues, para hablar de una aplicación como Foursquare, hay que volver a la base inicial sobre lo que es geolocalización. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con tener su celular, de hacer check-in, de pronto sí, de pronto no. Bueno, aquí vamos viendo. Pero resulta que el concepto de geolocalización es de mucho de geografía, ¿no? De lo que es como un satélite o algún receptor de señal, te estaba identificando, ¿ya? Entonces, ahí por lo menos vemos una presentación. Ustedes pueden hacer clic en Oscar. Oscar está mostrando de que todo esto de la geolocalización se realiza por medio de satélites. Entonces, esto empieza desde 1983, que ya todos los seres humanos, la mayoría de cosas también, pueden ser identificados por medio de satélites y ya casi todo podemos relacionarlo con la posición de donde nos estamos encontrando. Lo interesante de esto es que ya esto empezó a generar datos y al generar datos, entonces ya empezó a interesarle a muchas personas en muchos medios. Y entonces ahorita, pues, lo que más ha estado interesante, interesante, mira que me hablaron por acá, lo que más ha estado moviéndole a las personas es que estos datos se pueden utilizar a nivel de marketing, ¿no? Y entonces aquí venimos, a ver, resulta que en la siguiente, bueno, seguimos, resulta que la parte social ya empieza a interesarnos más porque nosotros siempre hemos estado tratando de estar en contacto con otras personas. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Las personas empezaron a querer comunicar a otras personas dónde se encontraban. Entonces, al principio, antes de que pasara la parte de geolocalización social, las personas solamente decían, se comunicaban, decían, estoy acá, ya, por el medio del habla. Ahora, ahorita, por medio de esta geolocalización social y por medio de lo que son los smartphones, los teléfonos inteligentes, la persona puede estar en el sitio y decir, yo estuve acá, que es lo interesante. Y muchas otras aplicaciones, yo creo que los que tienen conocimiento saben de que estas aplicaciones, no solamente Foursquare, que es la que estamos representando, también está, que estábamos hablando ahora, el Google Plus, también está el Facebook Check-in, también aún en el mismo Twitter, si tú la autorizas, también te puede decir desde dónde te encuentras. Pero nos hemos enfocado en Foursquare y nos hemos enfocado en esta aplicación que nos encanta, porque las personas que hacemos parte de Foursquare Colombia es porque nos encanta esta aplicación. Es porque lo hacemos con nuestros amigos y esto nos genera lo que algunas personas conocen como gamification, que es como el jugar. Y entonces esto genera un juego entre usuarios. Y los que ya manejamos lo de Foursquare ya entendemos de que cuando estamos jugando hay puntos, hay insignias, hay comparación entre tus amigos. Entonces todo esto se va volviendo en un reto, hay alcaldías. Es increíble que muchas de las personas se peleen por tener una alcaldía de un sitio. No sé si hasta ahora alguien tenga una pregunta. Edson, no sé si hay alguna pregunta. No, por el momento no. Estamos esperando la expectativa de la presentación. Entonces recuerden que las preguntas se están recibiendo a manera de comentario en el YouTube o usando el hashtag miércolesdehangout en Twitter o en Google+. Entonces podemos continuar. Ya, listo. Bueno, el Foursquare actualmente trabaja en teléfonos inteligentes que tengan acceso a una red abierta en sus redes de datos o en el Wi-Fi, ¿ya? Entonces ustedes cuando entran a la parte donde descargan, si tienen un Android, el Android Market o el Google Market o el iTunes, llegan y descargan, van a ver que es una de las primeras redes sociales junto con Twitter y Facebook también se encuentra Foursquare. Y entonces ahí empiezan a encontrarse con otras personas que pueden tener esta aplicación y también se pueden estar dando cuenta que muchos sitios aquí en Colombia ya están empezando a ser parte de esta aplicación. Y pues ahí es donde empezamos a estar la parte interesante porque es donde los usuarios empezamos a exigirle un poquito a los sitios, bueno, ¿cómo nos van a consentir? ¿Cómo nos van a… lo que de pronto el término que alguna vez hablábamos con Paisa 7 era el de fidelizar a las personas? Entonces decíamos de que estos sitios estaban desaprovechando estos clientes que visitaban y es algo interesante, no sé si de pronto Paisa me puede apoyar en esto, alguna vez lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, claro, qué bueno, aquí sirvo yo pues de relevo y apoyo para mi gran amiga Lola, con quien hemos venido, pues yo he aprendido mucho de ella, ella es como la embajadora de Foursquare Colombia al igual que Oscar y son las personas que han motivado e impulsado el tema del uso adecuado de esto a nivel, pues todo nivel, a nivel personal, como dice ella de gamification, pero también han sido evangelizadores para que las pymes la usen, se habla un poquito del turismo natural, el poder de la recomendación, y es que cómo hoy por hoy la gente antes, cuando llega a un restaurante o cuando llega a una cafetería o a una pastelería, es un sacrilegio morder o probar algo antes de tomarle la foto o de decir, hagamos un check-in. Entonces, eso tiene que ver mucho y ayuda y contraprestación a aquellos lugares que tengan una propuesta de valor interesante y que dé orgullo o sentido de pertenencia a las personas, como en algunos hoteles la gente pues da pequeñas recompensas a quienes hagan check-in allí, quienes cuenten a sus amigos, estoy en tal hotel o estoy visitando tal lugar donde se hace algún evento. Y más allá también de esa interacción y premiación de adquirir budgets o medallas o especie de puntos, también es, mira, estoy en un lugar en el que me siento orgulloso de estar. Para las empresas es muy bueno porque comenzamos a hacer las conexiones. ¿Por qué yo como empresa debo estar allí? ¿Por qué yo como empresa debo tener como una política para lograrlo? Y ya es lo que dice Lola, ¿cómo fidelizamos a esas personas para que puedan sentirse animadas a decir, tengo que hacerlo? No lo hago normalmente, pero aquí sí me gusta y así. Y aquí, inclusive, hago la pretensión y me es apto de decir, estoy en tal sitio. Por chiquito que sea, lo importante es ese elemento diferenciador que haga que quizás con una foto lo haga. Lola. Sí, ahí, bueno, pido la palabra. Adrián, tienes toda la razón. Y es muy, digamos que, gratificante ver que la gente está empezando a utilizar la herramienta, la aplicación. Igual hay otras aplicaciones distintas a Foursquare o parecidas. Pero lo que dices es muy cierto. Hay gente que tiene el plato al frente en un restaurante y lo primero que hace es coger el celular, ni siquiera coger los cubiertos. No hace nada más sino coger su celular, coger la carta, trinar, colocar el nombre del plato, la foto del plato y compartirla con Twitter, con Facebook. Es muy gratificante que la gente haga eso y las empresas deben empezar a mirar que eso está pasando y que si bien su local no lo tienen administrado como tal, pues su local ya está hace mucho tiempo desde que inició la aplicación. Probablemente ya hay más check-ins que están haciendo, ya hay tips de la gente. Entonces eso es lo que tienen que empezar a mirar las empresas también. Sí, apoyando también a lo que dice Oscar por allá en Twitter, estoy viendo a Gloria, a arroba Bunker Glow. Ella está súper haciendo los comentarios y muchas de las cosas que ella está diciendo me gusta. O sea, dice que ella comenta acerca del crecimiento del uso de la web 3.0 y es algo muy interesante porque todos sabemos de que usando Foursquare no solamente lo haces a nivel digital sino a nivel físico. O sea, es lo que hemos redicho ahorita. Se llega y estoy en el sitio y lo estoy haciendo. Cuando no estás en el sitio y estás haciendo check-in, la misma aplicación te está informando. Estás lejitos, o sea, te vamos a dar tus punticos pero como que no te lo mereces. Entonces es esa clase de cositas que pasan. Por ahí había otra pregunta que estaban preguntando que es gratis. ¡Sí, es gratis! Y no, no es versión pro, así que no hay problema. Solo me hechado a Foursquare que uno no tiene que pagar que por un acceso mejor que nada. De pronto los pagos que se tienen que hacer han sido ya para las personas que están interesadas en lo de parte de marketing. De pronto para reclamar el sitio es un pago mínimo, no es gran cosa para los grandes gastos que se pueden hacer. Y de pronto para hacer otra clase de proyectos que vamos a hablar ahorita más adelante y que nos vamos a enfocar en la parte de marketing. Adrián iba a decir algo, ¿cierto? Sí, que por allí hay unos amigos que en Argentina usan, bueno, ellos me lo recomendaron, o me lo mostraron, que se llama FateGPS. Y es que tú puedes engañar al GPS, el GPS del smartphone, para decirle que estás en China. Y hay gente que hace unos check-in todos extraños por allá en Arabia Saudita o en la India y al otro día está en Bogotá como si nada. Y al otro día vuelve y viaja para Australia. Esas son gente que es fake, ¿no? Como en todo le buscan la vuelta y la trampa. El tema de la seguridad de la información, que debemos siempre advertir, pues, porque vamos dejando unos rastros. Yo les llamo las migas de Hansel y Gretel geolocalizadas. Cuidado con dar papaya. Sepamos dónde hacerlo y cómo hacerlo. O tengamos las precauciones necesarias. Hay gente que, para cubrirse las espaldas, la hace al retirarse del sitio. O que, pues, tengamos las condiciones, estamos con un grupo de amigos y estamos en un centro comercial o en un local donde, pues, no vamos a correr peligro. Es como gente haciendo un check-in en un banco. Estoy retirando dinero. O sea, eso sería una locura. Entonces, el tema de cómo nosotros autoprotegernos y a los nuestros es importante. Porque estaba hablando con un experto que me decía que en menos de dos horas, alguien que nos quiera hacer daño puede descubrirnos toda la vida. Y, inclusive, hay herramientas para dominar el teléfono y hacer llamadas desde aquí. Entonces, no significa que estoy desmotivando el uso, sino que seamos conscientes de que hay peligros y sepamos los manejar. Listo. Yo les tengo una pregunta rápida. ¿En qué sistemas operativos está corriendo Foursquare? Sé que para BlackBerry, sé que para Android, sé que para iOS. ¿En cuál otro está? Está también en Symbios, pero resulta que hay una parte técnica acerca del GPS que maneja Symbios que no estaba dando puntos. Entonces, últimamente no he vuelto a chequear sobre eso porque no hay mucha gente que utiliza Symbios, solamente una de las personas específicas. Pero sí sé que existía, pero no estaba dando puntos. Pero el resto... Puntualmente, digamos que la información que nos da Foursquare es para iOS, para Android, para BlackBerry, para WebOS, para Symbian, para Series 40, para Amigo, para Windows Phone. Prácticamente, digamos que están en las plataformas más usadas como tal y en algunas que otras que están en el mercado. Prácticamente están en todo eso. Bueno, hay una pregunta por allí que no la hemos resuelto de cómo puedo hacerle un flag a usuarios que utilizan fake check-ins para robar alcaldías. Me gusta, y la voy a retomar por ahí, estoy leyendo también a Gloria, pero no he querido retomar la pregunta de Gloria porque Gloria se me está yendo por el marketing. Y algo que pasa usualmente con esto es que siempre llegan las personas de marketing, pero en la parte social siempre le estamos como que, oh, atendamos a los de marketing y dejamos a los usuarios aparte. Los usuarios también son muy importantes y si no están tan bien capacitados no pueden entender las ventajas de usar esta aplicación. ¿Hacerle flag a usuarios tramposos? La verdad, no. No se puede. A no ser que sea un caso extremo, de pronto por ahí hay un jumper, que es lo que llamamos a las personas que cada cinco minutos están haciendo check-in en diferentes sitios que uno dice, eh, ni que fuera Superman, pues. Y de todas formas, si es una persona que hace esto mucho en exceso, primero que todo Foursquare, ellos mismos lo revisan. Pero en última, si el caso es muy grave, Foursquare siempre nos recomienda es no se ensucien las manos, no se vayan a problemas, no se vayan a alegar, no busquen esto, simplemente reporten por medio del arroba 4SQSupport, en inglés, S-U-P-P-O-E-R-T. Siempre son... ¿Qué es lo que me ha gustado de esta aplicación? Que son como todos buenos, tranquilos, no hay Canva, no hay Rush, vamos haciéndolo poquito a poco y... Y pues, es una diversión, o sea, la persona que está haciendo sus check-ins falsos es divertido porque lo está haciendo porque le gusta. Ahora, si hubiera, si estuviera el sitio reclamado y si hubiera una persona ahí encargada, y volvemos a la parte de marketing, si hubiera una persona ahí encargada de estas personas que están haciéndose este fake check-in, entonces ya diría, bueno, esta persona dice que es el alcalde de mi sitio, pruébelo, haga una foto, haga un este. Entonces, ahí es donde empieza todo el manejo de la parte social, y la voy a linkear con la pregunta que estaba haciendo Gloria, de que ya el manejo social, de la producción social que se puede hacer para esta aplicación, ya viene en la creatividad de los propios... de los propios personas que están... que la están utilizando ya. Por lo menos nosotros, como experiencia, como... cuando estábamos con Foursquare Cali, que la tenemos ahí guardadita mientras estamos con Foursquare Colombia, la utilizamos para la Twitter Atom Cali, que desafortunadamente, para hace dos años atrás, Foursquare no tenía pues el boom que está teniendo ahora. Y Foursquare es una aplicación de que, oh, que seamos nerds, que vamos a Twitter, que los de Twitter son... no. Foursquare es de las personas que les gusta hacerlo, que las personas que les gusta comunicar. Y lo hicimos para la Twitter Atom Cali, las personas que utilizábamos Foursquare para esa época, nos ganamos una insignia de la Cruz Roja, y fue interesante, y ya es en la creatividad de cada persona. ¿Ya? Listo. Ven, yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Que están haciendo en el grupo... en el evento, perdón, de Google+. La pregunta la hace Orlando Vargas. Hace dos preguntas. Primero dice que tiene... que cómo hace para crear un perfil para la empresa de él, dentro de Foursquare, y que él tiene cinco salas en el país, que cómo crear un perfil para cada una de ellas en la plataforma. Y además pregunta que cómo hace para apropiarse de los sitios. En este caso, él maneja una parte de casinos, porque seguramente ya están los casinos creados. ¿Cómo hace él para administrarlos? Bueno, ahí digamos que es parte de la presentación o de la línea de la presentación que tenemos. Más adelante, como tal, hablaríamos del tema. Puntualmente, pues, digamos que hay maneras de hacerlo y nosotros colaboramos como tal también en la consecución de todo lo que nos está preguntando. Entonces, ahorita, digamos, en la línea del tiempo del Hangout, la respondemos, ¿vale? Perfecto. Quiero darle paso a John Edison. Cuéntenos si tiene alguna pregunta de afuera. Sí, por acá en Turias la gente está muy contenta comentando al respecto la iniciativa, pero les llama más la atención la parte social en términos de qué otras experiencias se han visto o casos de éxito se encuentran de Foursquare en Colombia. Por ejemplo, hay otros casos de geolocalización como el de Yo Digo Aquí Estoy, que es el de Fundación Telefónica junto al Bienestar Familiar, que es para denunciar el trabajo infantil. Hay uno que lanzó ahora también, creo que la Alcaldía, que es mi Bogotá Verde, para el problema que tuvo las basuras. Yo entiendo su temática en la parte de marketing y pues la iniciativa también es válida, pero también cabe resaltar el hecho de que estas iniciativas sociales, que, o sea, no tienen un freno porque la gente empieza y eso es lo que tiene más viralidad. Entonces, ¿qué tipo de iniciativas sociales han tenido éxito, han sido casos de éxito en Foursquare Colombia? Volvemos a la parte de social marketing, ¿cierto? O social, somos amigos y la pasamos bueno. No es tanto en términos de amigos, me parece a mí, sino más de iniciativas y de un interés social por alguna causa específica, no de, ah, yo estoy acá, tan chévere, tan rico, en la foto, sino algo que vaya más allá de que lleve a un interés colectivo que ayude a la comunidad. En Colombia, no, no tenemos casos de esa parte de para el bien de la comunidad y todo, no, lo estamos haciendo por ti. Hablaste ahorita, Twitteratón, Lorenzo. Pero igual para esa época no estábamos tan de moda y éramos como diez gatos haciéndolo. Pero de cualquier manera, ¿cuál es un interés social? Antes de este, antes, o sea, cuando digo en Colombia no, es porque en Estados Unidos le hicieron para ahorita, ay, se me olvidó la fecha, el concierto que hubo en Sandy, para los damnificados de Sandy, las personas que hacían check-in. Cada check-in que se hizo. Para un... Bueno, quiero, quiero presentarles, sí, quiero presentarles, quiero presentarles a Alejandro Sarria, que se unió una vez en el mundo. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Alejandro es un especialista en varios temas de SEO y SEM, entonces, yo agradezco por estar acá y, pues, creo que tiene algo por decir. No, buenas noches a todos, buenas noches a Lorena. Gracias, gracias. Que nuestra vida sea más fácil o más divertida, sin esa parte yo creo que ninguna aplicación en estos momentos serviría. Entonces, pues, súper chévere que también me estén dando ese enfoque hacia el usuario y recomendaciones y cosas como el buen uso siempre deben ir de la mano, ¿no? Y nada, pues, ahí estaré preguntándoles en temas de marketing. No, 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 tranquilo. O sea, no es que le tengamos bronca, así, entre comillas, lo de marketing. Lo que pasa es que siempre las personas, los usuarios normales se sienten un poquito achantados, como que, ay, pero ya van a empezar con su tecnología de marketing. Y nos ha pasado. Cada vez que vamos a eventos se toca solamente la parte más... Lorena está un poco, tiene un poco de lag. ¿Adrián tiene algo que decir? Adelante. Bueno, sí, pues, no tenemos por qué satanizar al marketing, porque el marketing, pues, ha hecho su incidencia, ya hay cierta fatiga y cansancio de esta manera de usar el social media para bombardear. Creo que el usuario ha ido rechazando y lo que no sea conversación o recomendación y que apuntamos un poquito ya a lo social y lo social hacia being social, ¿no? Ser amigable, ser conector o articulador de comunidades y de grupos. También tiene que ver, pues, con el tema de lo social, que es preocuparse por el otro y la comunidad. Ahí sí le doy un punto a lo que en algún momento nos escribió Bunker Club, y es que podemos hacer participación ciudadana. Al recomendar algo que como sociedad consumimos, recomendar para bien o para mal, o rechazar o criticar, a veces hacemos un check-in para llamar, hacer un alerta. A veces hacemos un check-in para denunciar. Entonces, hay una interacción que como ciudadano nos permite ya comenzar a darnos cuenta de que tenemos un músculo, un músculo para poder presionar. Un músculo que lo que hace interesante a Foursquare o a Waze, que es otra plataforma de geolocalización que te muestra cuánto me puedo yo demorar de aquí a mi casa. Puede ser la eternidad. Cómo hay un componente social que hace que todos contribuyamos por el bien de todos. Ahí ya hay cierta incidencia. O cómo podemos denunciar de que hay un bache o un hueco enorme por el que pasan los carros o no pasan, o que hay desatención ciudadana. Hay otras iniciativas como geolocalización que es para la participación ciudadana y hacer que los gobiernos escuchen una serie de reclamos para que hayan mejoras. Temas de seguridad, inseguridad, todo este tipo de cosas. Otras plataformas que nos permiten, que también son con geolocalización e iniciativas en el mundo de las aplicaciones. Recuerden que en Colombia tenemos a apps.co, en el que se está promoviendo a que toda aquella persona que quiera trabajar con geolocalización, bien sea a través de Google Maps, no sé si a través de Foursquare o de Waze, poder crear iniciativas que sean para denunciar que hayan menores trabajando, como la iniciativa de la que hablaron hace poco, aquí estoy yo, denunciando, mostrando el tema del trabajo infantil. Ojalá los gobiernos locales o nacionales permitieran que como ciudadanos gestionáramos nuestras quejas porque las vías están malas, porque faltan policías, porque están robando en algún sitio y así pues. Entonces hay un elemento de todo porque es que al final todos somos un compendio de todo. Entonces, lo que hacen maravillosas estas herramientas es que se combinan con Twitter, se combinan con Facebook, se combinan con Google Plus, se vuelven en una identidad digital con nombre y apellido, yo me muevo como pez en el agua en varios ecosistemas, arterias y vertientes. Entonces, pues, depende de nosotros lo que hagamos de ella. Depende si hacemos que esto vaya más allá del marco. Listo, Adrián, muchas gracias. Gracias. Recuerden que estamos en un miércoles de Hangout, una iniciativa que hacemos cada 15 días. Se sale desde una comunidad llamada Miércoles de Hangout en Google Plus. En este momento estamos hablando de geolocalización social y de Foursquare. Oscar quiere seguir con el tema y con la presentación, entonces adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, digamos que retomando un poco que Lorena se nos fue del Hangout, ella estaba hablando al principio de la Twitteratón en Cali. Y como nosotros hicimos el tema para recoger ayudas en el momento en que tuvimos ese desastre naturales por todos lados, pues en Cali hicimos un ejercicio de ayuda y por cualquier ayuda que trajera la gente, nosotros le damos un código para que ellos hicieran check-in y se ganaran una insignia. Entonces era un tema de corte social. Voy a pasar también, que Lorena mencionó un tema de cuando pasó el tema con Sandy. Nosotros, voy a presentar aquí en un momentico. Si lo ven, listo. Nosotros en su momento hicimos un trino que lo que pasaba es que cuando ocurrió el tema del huracán Sandy y Samsung sacó que por cada check-in que se hiciera con el hashtag que ven allí, 12-12-12 concert, ellos donaban 10 dólares por cada uno de esos check-in y adicionalmente te ganabas una insignia. Entonces, eso es como lo que hablaban, que eso es lo que están haciendo, que adicionalmente no solo para el marketing, que es mucho de lo que normalmente uno pensaría, que es todo el tema de Solomo y bueno, como las empresas le pueden sacar provecho como tal a este tema, pero si bien sí hay iniciativas que se están logrando y digamos que está en camino de nosotros poder hacerlas, porque finalmente aquí en Colombia no es que estemos muchas y haya muchas iniciativas, sí se están dando muchas iniciativas, por ejemplo, no del corte social como tal, pero sí lo que está haciendo, por ejemplo, Touristic, que es sacando todos los puntos turísticos, en este caso pues digamos que alrededor de Bogotá, nosotros estamos ayudando a construir algunos acá en Buga, por ejemplo, con todo el centro turístico religioso, pero es para que a la gente que quiere visitarnos y principalmente, bueno, los principales que no conocemos Colombia somos los colombianos, lastimosamente, siempre queremos irnos para otro lado, pero en este tema turístico, Touristic está haciendo todos los puntos colocándole la información real para que los que vayan a los sitios pues tengan la información que van a poder visitar y puede hacer rutas como tal también en Foursquare, entonces son otras iniciativas que se están dando, también sé que Artesano, Arroa Artesano con el tema de los humedales está utilizando o va a utilizar el tema de geolocalización, no estoy muy seguro si va a utilizar Foursquare para ello, pero sí el tema de geolocalización para apoyar sus, digamos, todo el esquema que está trabajando en este caso con los humedales de Bogotá, entonces la idea es que realmente no solo es marketing, no solo es lo que se está viendo como tal en este caso, sino que también hay temas de corte social, algunos ejemplos que ya vimos. Hay una persona que nos está escribiendo una pregunta o pues un comentario, dice que si por favor pueden hablar sobre el manejo de sitios duplicados y falsos, es Dani Sanclemente desde Google Plus, ¿tienes algo para decir de eso? Bueno, yo creo que pues estaba esperando que Lorena también volviera al Hangout, pero no regresó, debe tener problemas con su red. Continuar como tal con la presentación, porque pues hay muchas preguntas que obviamente van a empezar a salir y que seguramente las vamos a responder en la presentación, pero puntualmente antes de pasar otra vez a la presentación, ¿qué es lo que se hace con esos sitios duplicados, mal creados, con información incorrecta y demás? Todos esos sitios, lo que puede hacer ustedes como usuarios es entrar al sitio que está, digamos, duplicado y hay una parte que se llama reportes, entonces tú puedes reportar ese sitio y lo reportas como si la dirección no estaba correcta, entonces ahí te da la opción de que coloques la dirección, coloques la ciudad, bueno, coloques la información como tal, te da la oportunidad de también reportarlo como duplicado, en ese caso llega una lista a los superusuarios de Foursquare y esos superusuarios lo que hacen es investigar los sitios que se están marcando como duplicados y lo que hace es unir esos sitios y pues digamos ya quedar el sitio que es el real, entonces hay mucho que los superusuarios se dan cuenta en el ejercicio de digamos que su aplicación diaria como tal, pero nos nutrimos como tal de todos ustedes como usuarios, entonces la invitación es también si ven esos sitios que son duplicados o que están, o que son, bueno, o para el tema de fakes como tal, hay una opción dentro del mismo reporte que es reportar como cerrado, si es que el sitio como tal ya no existe o demás, entonces también es una opción que se puede dar. Me dirás Juan, entonces si continuamos con la presentación. Sí, dale, adelante. Como ya como corto de tiempo, tú me dirás. Sí, sigue con la presentación. O alguno en este momento tiene alguna inquietud o vamos con otra pregunta. Pues no sé si Edickson haya visto alguna pregunta desde afuera. No, la gente está hablando, como ya lo venía diciendo de temas sociales, y también mencionaron de la plataforma de Ushaidi, y era también para, se ha usado para denunciar, digamos, en casos de catástrofes, terremotos, inundaciones, ese tipo de cosas, para en qué punto, digamos, estar una persona con alguna necesidad o algo para ir a, por decirle alguna manera, al rescate. No, son los casos que están citando la gente acá en Twitter y en los comentarios del YouTube. Listo. Oscar, entonces sigue con la presentación, por favor. Vale, listo. Entonces voy a presentar un segundo. Entonces estamos hablando, bueno, Lorena ha estado hablando del tema de Foursquare, como esta red social, donde encontramos todo el tema de Solomo, y ya nos metemos un poquitico más al tema de marketing. Red social, ¿por qué está catalogada como tal? Entonces, porque nos incluye todo el tema social, nos incluye todo lo que es local, y nos incluye el tema móvil desde los dispositivos, aun cuando Foursquare lo podemos utilizar desde la web como tal, podemos hacer check-in desde web. Hay plugins para Chrome, hay plugins para Firefox, entonces también lo podemos hacer desde la web, no necesariamente pues desde un teléfono móvil. Entonces, ¿por qué la red social? Ya nos mencionábamos que nos podíamos ganar insignias, podemos hacer un juego con todo el tema de los puntos que nos dan, y eso nos va, digamos, catalogando en una tabla de puntuación con nuestros usuarios. Podemos ganarnos alcaldías, pero adicionalmente, entonces, como miembros de Foursquare, o precisamente de usuarios de Foursquare, podemos acceder a promociones que las mismas empresas que ya están integrando o que ya están entrando a Foursquare, nos pueden dar. Y adicionalmente, podemos también en cada una de las ciudades en donde, digamos, hay un representante como tal fuerte de Foursquare y que quiere y que ama la aplicación y que puede hacer, hace y nos apoya año tras año haciendo el Foursquare Day, que es la reunión como tal para la celebración, entre comillas, del cumpleaños de Foursquare. Entonces, también, es un momento, un día al año en que los usuarios de Foursquare hacemos, digamos, la reunión y hablamos de diferentes temas y demás. Siguiendo con la presentación, entonces, hablábamos del tema de Foursquare, los puntos, las insignias. Mirábamos que Foursquare, entonces, ya hemos hablado mucho de Foursquare. Bueno, como entramos, Foursquare.com, para los que en este momentico hay quienes están preguntando de cuál aplicación estamos hablando, Foursquare.com, ingresen, lo que van a ver precisamente es como un buscador en este momento. Llegó Lorena, no sé si Lorena quiere retomar el tema en este momento. Ok. Lo que van a encontrar en Foursquare.com, si no son usuarios como tal de la aplicación, entonces, es un buscador donde van a encontrar todo el tipo de información de los sitios que ya están creados como tal y de los sitios que estén reclamados y que los administradores están colocando la información correcta de esos sitios. Si ustedes tienen perfil, esta es una imagen de mi perfil, no me acuerdo cuándo la saqué, es un poco vieja ya, pero si ustedes tienen un perfil, entonces lo que van a encontrar cuando ya creen su usuario, rápidamente voy a pasar, entonces van a ver toda la información como tal de su perfil, la cantidad de check-ins, la cantidad de días que ustedes han hecho check-ins desde que crearon la aplicación, todo lo que hablábamos de las insignias que se han ganado por hacer check-ins con ciertos hashtags, con ciertos, o en ciertos números de categorías, el historial como tal de lo que ustedes han hecho en los últimos check-ins, las fotos que ustedes han compartido en los sitios que han estado, y adicionalmente los tips que han colocado también en esos sitios. Una forma muy eficiente de utilizar Foursquare, digamos que es la generación de listas, estas listas las pueden utilizar los usuarios para crear, por ejemplo, sitios de interés a los cuales quieren ir, o sitios a los cuales frecuentan, o simplemente para arreglar, digamos, estructuralmente su ciudad, categorizando por sus, digamos que por sus sitios de interés, o por los que más les gustan, y demás, estas listas se pueden crear, y la gente las puede empezar a seguir y demás. Entonces, es una de las opciones que tiene Foursquare para estos usuarios. Y adicionalmente, metiéndonos un poco en el tema de empresas, pues entonces, si a esas empresas, y esto le interesa al que nos comentó el tema de los casinos, en estas listas puede generar sus casinos que tienen a nivel nacional. Entonces, es una manera también de organizar puntualmente su información. No sé si hay alguna pregunta en este momento, o continuamos. Edixon identificó una pregunta, no sé desde qué red. Edixon, adelante, cuéntenos, ¿cuáles, por favor? A ver si él la puede responder de una vez, o la responderá después con la presentación. Bueno, David Sánchez, Juanda95, desde Twitter. nos pregunta, me perdió en este momento. Tenía por acá, qué pena. ¿Cómo se logra ser un superusuario? Que ustedes hablan mucho del superusuario, entonces, ¿cómo se logra? Si es una persona activa en Foursquare, si tiene muchos check-in, si tiene muchas insignias, ¿cómo logra ser un superusuario? Y ya les comento la siguiente pregunta. Bueno, lo que ha sido superusuario es interesante, porque tú solamente buscas, lo googleas, lo puedes encontrar, encuentras un link donde te hacen una evaluación, la cual debes estudiar de la manera correcta cómo editar los sitios, ¿ya? Entonces, si respondes correctamente a esta evaluación, debes esperar un tiempo. Algunas personas han esperado casi nada, dos semanas. Otras personas han esperado casi un año. O sea, no es algo pues muy, muy fijo para lo de los superusuarios. Y son tres tipos de superusuarios, ¿no? Entonces, está el primer superusuario, que es el que ayuda a corregir direcciones, nombres y todo. El segundo superusuario, que empieza entonces a agregar las direcciones, empieza a tener un poquito más de autoridad, que soy yo. Yo soy un superusuario dos. Y está el superusuario tres, que ya tiene otras capacidades de edición, todo lo de spin, y un poquito más técnicas. Hasta ahora no tenemos conocimiento de que en Colombia hay un superusuario tres. En Colombia hay cuatro superusuarios dos. Y hay como unos veinte superusuarios uno. Pero en el grupo, que hay personas que generalmente estamos interesadas en trabajar para los demás, y que eso sea a nivel social, somos como unos doce. Los demás superusuarios han estado un poquito más egoístas, trabajando para sí solos, pero pues ahí vamos. Y no, solamente es un servicio, es algo chévere de hacer. Y obviamente no nos pagan. Simplemente es diversión. Bueno, entonces, adelante. Qué pena. La otra pregunta iba enfocada, si digamos yo soy dueño de un almacén, un local, un sitio, y que este sitio ya está registrado, ya está creado en Foursquare, ¿cómo hago yo para tomar el control de ese sitio, no la alcaldía, sino el control, digamos para si de alguna manera se puede generar una administración, exacto, y tener a partir de ahí data para generar información que me permita a mí hacer marketing. Bueno, creo que ahorita en la presentación sigue. Cuando ustedes entran, ya como les indicó Oscar, que encuentran en el buscador su sitio, abajito hay una parte donde dice, ¿este sitio es suyo? ¿Puedes reclamarlo? Creo que, a ver, ahí lo estamos buscando. Entonces, ahí es donde lo pueden, está, está un poquito. En esta imagen no alcanza a salir. No lo alcanza a coger, pero ahí hay una, en esa misma, que esa es la columna donde dice guardar, el corazoncito, el corazoncito rojo, allá abajito hay una parte donde dice, si se puede, no, ahí no lo cogiste, más abajo de esa. No alcanza a salir la imagen. Que lo reclames. Entonces, a diferencia de, por lo menos, yo he visto que en algunos sitios de, de geolocalización, que para reclamar tienes que mandar, tu papel, de que tú eres dueño, de que todo, no. Lo único que te pide Google es, ve, y usted sale leyendo Google, lo único que te pide Foursquare, es, es una pequeña cuota, para reclamar este sitio. Y eso ahí, de una, si lo pagas, de una te dice, bueno, ya eres el administrador de este sitio, ya puedes entrar a las estadísticas, ya puedes ver quiénes, quiénes son los check-ins únicos, quiénes son, quién viene constantemente, pero, ya, si lo haces gratis, te toca esperar, meses, y la paciencia que tiene Foursquare, porque Foursquare es muy paciente, y espera que los demás seamos muy pacientes también, pero también puedes entrar con nosotros y hablar, para que se acelere ese proceso de, de gratis. Y vas a preguntar algo, Juan. Sí, tengo una pregunta. Primero, ¿cuánto es el valor que se debe pagar para tomar administración? Y segundo, al ser administrador de un sitio, ¿qué estadísticas te saca? Además de, obviamente, cuántas personas te han visitado, ¿qué más información puedes sacar ahí? Eso me interesa muchísimo a mí, y sé que a mucha gente también. Ahí la tiene Oscar. Esa la tiene Oscar. Foursquare ha hecho una variación de los precios, en este caso, digamos que debes entrar como tal en ese momento, y ahí cuando haces el ejercicio de reclamación, él te va a dar el valor que en ese momento esté vigente para ellos. Y por el tema de las estadísticas, digamos que nuevamente en la presentación está unos pantallazos como tal de unos sitios reclamados, para verlos un poquito. Entonces, yo creo que pasemos rápidamente a, si no tenemos más preguntas, o de algunos de nuestros amigos que estén en este momento quieran hablar, y vamos preparando el tema para continuar con la presentación mientras hasta. ¿Qué tal si nos da un aproximado de cuánto se ha pagado por administrar un sitio? Estoy hablando de un dólar, cinco, diez, veinte dólares, no sé, como para tener una idea. Hay variaciones, Juan, que arrancaron desde los cincuenta dólares en algún momento. Han estado bajando y han estado variando, no sé si con el ritmo de la economía o con qué, pero digamos que hemos visto precios desde ese, entonces por eso lo más recomendable es en su momento entrar y ya Foursquare, la misma plataforma, te va a dar el valor como tal. La otra, como decía Lorena, digamos, es acercarse a nosotros y en la mayoría de los casos son empresas que han o que quieren una gran cantidad de sitios en los cuales nosotros podemos hacerlo, digamos, de una manera más fácil como tal. Si es un sitio o dos sitios, lo recomendable es que entren a la plataforma y la misma plataforma les va a dar el valor como tal que del mismo Foursquare le va a dar. Listo, si quieren continuar con la presentación o si alguno de acá, algún participante del Hangout. Adrián, adelante, por favor. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Me dicen por aquí por el interno, carito a Botkey, qué pasa, los para qué, o sea, qué me va a motivar a mí a hacer un check-in, eso por un lado. También hacen observación qué pasa con estas parejas que son celosas y que están pendientes de dónde hacen check-in, ¿no? Ese tipo de cosas son bastante interesantes y que pasan. Puede haber hasta peligros ahí complicados. Pero eso, perdón que me lo interrumpan, Adrián, todo acompañado lo mencionaban por acá de esta cultura digital, ¿no? O sea, es todo lo de la red, no es Foursquare, o sea, no vayamos a culpar que Foursquare, porque entonces ahora Foursquare se volvió al peligro, ¿no? No, al final. O sea, es el hecho de la cultura digital, de cómo le damos ese uso a las herramientas. Algo importante que yo he visto con las personas, y lo puedo emular a las geolocalizaciones, es que somos en promedio esas cinco personas que nos rodean. Somos en promedio lo que pensamos, somos en promedio lo que hacemos o decimos. También somos en promedio los lugares a los que vamos. Pienso que la gente también lo usa un poco para pulir o hacer brillar el ego o la marca personal, personal branding. Mira, estoy en Microsoft, o estoy en Google+, o estoy en un evento, en un lanzamiento, en el hotel tal, o estoy en una corporación. Cómo la gente se va haciendo una referencia de ti mismo, te vas georreferenciando, te vas posicionando en la mente de las personas como un líder de opinión, un influyente, o un asesor, o alguien que se conecta con distintas personas. Me pasa a mí que el año pasado estuve yendo como unas 15 veces a la Alcaldía de Bogotá, y un día, pum, eres el alcalde de la Alcaldía de Bogotá. Y yo, ah, ¿qué tal? Soy el alcalde de la Alcaldía de Bogotá. Entonces, es eso. Cómo la gente también lo utiliza para el beneficio propio como destacar como profesional. También puede ser un uso. Es muy cierto, Adrián, y te hago una pregunta. ¿Harías check-in en dónde? ¿En Andrés Carne de Res, por ejemplo? ¿O en el chuzo de Doña Nanda, que está ahí al lado de la casa y tiene Foursquare? ¿Cuál de los dos publicarías con mayor ego? No, es prácticamente lo que decías. Pero es que hay lugares donde ni siquiera nos emociona hacer check-in. ¿Me explico? Es cierto. ¿Cómo hay una relación entre también aquel lugar, y esto sirve para el turismo, se promocione o se georreferencia? Porque hay recomendaciones y hay todo. Hoy por hoy uno llega y hace un check-in en Juan Valdés, valga la cuña publicitaria, o en Café Oma, o queriendo Dios próximamente a Starbucks también, y aparecen a veces la foto tuya, o la foto de alguien dice, esa foto es mía, y aparece un check-in en Facebook. Entonces, lo social, lo que llamaron ustedes geosocialización, o geolocalización, bueno, eso que ustedes hablaron del solomo. Bastante interesante de cómo cubre varios escenarios. Sí, eso es muy cierto. Y alimenta como tal el ego de las personas, y adicionalmente lo que le invita como tal a hacer ese check-in. El nombre, el sitio, la foto que pudo tomar, la foto del plato, la presentación. Hay muchos factores que pueden a ti llamarte la atención, realizar ese check-in, no simplemente el nombre como tal. Puede ser que la presentación de un plato en un restaurante sea espectacular y merezca una foto, y adicionalmente merezca el check-in y el reconocimiento en un tip. Entonces, hay varias cositas que se pueden nombrar como tal, que te mueven a hacer un check-in en Foursquare. Listo, entonces, vuelvo y repito, estamos recibiendo preguntas usando los hashtags miércoles de Hangout por Twitter o Google+. Nos pueden escribir también comentarios en el YouTube, en el YouTube en vivo. Yo les voy a hacer una pregunta, si hay que responder ya o más tarde. Resulta que yo tengo un Android y quiero agregar un lugar porque no existe, y voy a opciones y no me deja, no me aparece, no sé, yo antes tenía un BlackBerry y me decía opción agregar lugar, y lo creaba desde cero, ya no he vuelto, no pude volver a crearlo. Entonces, adelante Lola, y cuando quieras me responde eso. Bueno, te puse atención a tu pregunta, así que la tienes que copiar para yo hacerla. Pero antes, resulta que estoy siguiendo una conversación que hay en Twitter acerca de que esta conferencia se está hablando como georreferenciación social, ¿ya? Y pues porque se está hablando solo de Foursquare cuando hay muchas. Al principio de este Hangout hablamos de las diferentes georreferencias sociales, realmente me interesa mucho la que están hablando porque no la conocía, realmente estaba ignorante de esta, porque pues, bueno, realmente he estado muy enfatizada con Foursquare y he visto Facebook, he visto Google Local, pero no había visto esta que estaban comentando. Sería interesante que de pronto para el futuro se pudiera también tomar esto de la geolocalización social y hablar de todas en general. Realmente yo desconocía esta otra. Pero seguimos enfatizando con Foursquare y no quiero pasar grosera con arroba bunkerclaw o arroba artisan, que son los que ahorita en este momentico están hablando de eso. Sí se les respeta. Realmente ahorita he estado googleando y por eso me caí, porque estaba googleando acerca de la que ellos estaban comentando. Pero eso es un poquito diferente y estaba como... El movimiento que hay ahorita actualmente es Foursquare está calladito y hace cambios y la gente le está gustando y resulta que en Colombia no hemos podido entrar ahí, como entra Argentina, entra Brasil y a pesar de que tenemos los usuarios que por eso es que los estamos consintiendo más que el marketing, porque el ejercicio de Foursquare para marketing ya es como el manejo del pitara que está hablando la gente o el manejo del comportamiento de las personas. Eso ya es otro cuento y es mucho más extenso. Pero es eso. Al final es el seguimiento de las personas a través de sus dispositivos móviles. Es como estos dispositivos móviles se están volviendo ya en una extensión de su cuerpo y cómo lo están utilizando. Entonces al final si hablamos con marketing es está usted observando casi que entre otras palabras estalqueando el comportamiento de sus usuarios. Eso es al final. Y Foursquare es chévere y nos gusta y tenemos los eventos sociales pero los sociales de ¡yay! Y ya lo del marketing y la imaginación de creatividad y todos se los estamos dejando a ustedes a que quiebren y se rompan el coco y bueno, ¿y cómo vamos a traer a nuevos clientes? Pero realmente muy interesante la conversación que están teniendo ahí en Twitter me está costando un poquito de trabajo pronunciar Ushuaya, Ushu... algo. Ushuayri. 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 Voy a... Prometo seguirla googleando y autoeducarme acerca de eso porque es muy interesante. Pero simplemente no quería pasar de grosera con ellos. Ushuayri también se ha utilizado acá para denunciar temas de inseguridad bueno, en las elecciones. Si tú estás en elecciones y dices ah, acá hay una persona o están contando votos o están violando las urnas algo porque también se han utilizado acá esa experiencia de Ushuayri que era lo que mencionaban en Twitter ahora ellos. Entonces, también para recalcar esas experiencias. Listo, Ixon. Muchas gracias. Voy a responder en tu pregunta, Juan que de pronto es una pregunta muy usual que nos hacen y la forma no sé si digamos en tu teléfono esté funcionando mal pero la forma como tal de crear los sitios y de hecho es en cualquier plataforma tú haces en tu teléfono como si fueras a hacer un check-in y lo que haces es en su momento buscar buscar cualquier sitio cualquier sitio digamos el sitio que estés buscando en ese momento y al final de la lista te debe aparecer al final, al final, al final al final si solo buscas solo si buscas te debe aparecer que si ese sitio no está ahí que lo crees entonces y eso debe aparecer en todas las en todas las digamos en todos los force pero en todos los móviles no sé si se ya está después de que hacen la búsqueda te parece algo así como que no está en la lista entonces adicionala ahí debe ser y ahí ya arrancas y haces el ejercicio como tal de creación perfecto 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 el tutorial quiero agradecerle a las personas que nos están viendo en vivo a través de youtube enviarle un saludo especial a María Paula que nos está viendo muchas gracias por estar acá alguien tiene alguna pregunta entre los participantes o seguimos con la presentación yo creo que Oscar tiene mucho que hablar adelante Oscar muchas gracias sigue por favor bueno vamos si porque digamos que si agotamos como tal la presentación podemos irnos a una tanda muy fuerte y muy buena de preguntas como tal que es finalmente lo que ustedes allá en digamos que nos están escuchando les va a interesar continuemos para los que digamos que no conocen como tal muy bien el comportamiento de Foursquare los sitios que ustedes van a estar viendo en ese momento pues digamos que escogimos un sitio conocido muy conocido en Bogotá obviamente y muy conocido en Colombia los sitios se presentan en la web se presentan así en la parte inicial está toda la información de ese sitio con su respectivo pin de geolocalización en la parte derecha las opciones de me gusta y no me gusta y las opciones de guardar y dependiendo de esas calificaciones pues él va mostrando ahí donde ven un 9.1 sobre 10 pues si le gusta o no le gusta a la gente la cantidad de check-ins de la persona en este caso míos el total de personas total de check-ins bueno muy rápidamente las fotos algo que Foursquare últimamente presentó en todos los sitios y es la gente habla de es como como esos digamos las palabras más frecuentes que se están hablando en ese sitio Foursquare pone tres tips en la presentación del sitio los tips como tal de la gente que estén colocando bueno los amigos que estén o que han hecho check-in allá el alcalde en ese momento de los últimos 60 días el que más ha hecho check-ins en el sitio a ese se le denomina el alcalde y el tema de las listas si ese sitio aparece en las listas en cuáles listas aparece y el tema de compartir como tal en nuestros amigos de Foursquare Facebook, Twitter o a través de un enlace que llega a través de correo electrónico aquí hay parte de las preguntas y de la conversación que se está dando en digamos en este momentico en Twitter y es que es lo que nosotros podemos ver desde el mismo marketing ya propiamente entonces hablamos de las páginas de marcas no utilizamos en este caso para la presentación una página de una marca X sino que utilizamos la página nuestra para efectos de la presentación en la página la visualización que ustedes ven es así es lo que la gente puede estar revisando y en ella pueden revisar como tal los tips que ha colocado la marca las fotos que ha colocado la marca los diferentes likes como tal que les ha hecho los usuarios y toda la información que ustedes van colocando va apareciendo en esta página ya cuando dime espérate Oscar que pena interrumpirte regresar a la anterior regresar a la anterior algo que quiero explicarle a las personas es que normalmente usted tiene un perfil de amigos usted solamente puede tener mil amigos nosotros cuando éramos 4SQ Colombia 4SQ Colombia teníamos solamente amigos pero resulta que llegamos a los mil amigos y ya no nos dejaban tener más amigos nos tocó creer ya la página de la marca como tal para poder empezar a tener más amigos y más likes entonces ahí es donde quería dar esa pequeña aclaración de que como persona solamente puedes tener mil amigos para acceder a más personas tienes que crear la página bueno entonces por lo menos en la siguiente parte de la de la presentación estábamos viendo que Oscar bueno entonces cuando nosotros ya tenemos esa página cierto que cosas podemos encontrarnos y ya para los que les interese tener la página en 4Square vamos a tener entonces que esa página va a poder hacer check-ins y va a poder hacer tips en los sitios como tal entonces por ejemplo voy a acercar un poco aquí en su momento estuvimos presentes en digamos que con representantes en en Bogotá hicimos el check-in como tal en Parque del Virrey cuando se hizo el flashmob tuitero de Cambio del Mundo entonces cuando hemos hecho las presentaciones y así en fin los diferentes check-ins como tal entonces es una forma como tal que también tienen las marcas para para mostrar como tal y alguien hablaba de las estadísticas Juan tienes una pregunta no pues precisamente te iba a preguntar por las estadísticas ya que lo tienes ahí adelante por favor ok entonces me devuelvo entonces en el tema de estadísticas muy rápidamente que es lo que nosotros podemos podemos tener como lo ven aquí un momento las personas como tal que estamos hablando de páginas en este caso recuerden en este momento lo que podemos ver es que la cantidad de me gustas que le han dado a esa página en este caso la información que estoy mostrando es solo enero-diciembre tú puedes mostrar la información que tú deseas en un lapso no mayor eso también lo han cambiado creo que la última vez que lo vi fue no mayor a seis meses han estado reduciendo el espacio como tal pero digamos que los últimos seis meses hay información que te puede brindar la página en este caso los diferentes check-ins la cantidad de información a la gente que le ha gustado tus tips que le han gustado tus fotos que han hecho check-in en algún sitio si tienes un sitio asociado en tu en tu página o en tu perfil como tal eso ya digamos que pasamos ahorita al tema de sitios pero esas son las estadísticas básicas cuando tú tienes una página ¿tienes alguna inquietud ahí Juan? no, no me parece que está bien no sé cuánto más falta por mostrarte la presentación estoy pasando muy rápido para que la gente igual y por favor me ayudan con la conversación y las preguntas para hacerlas al final que es lo más interesante como tal ¿listo? entonces sigo con la presentación estas son las estadísticas entonces desde el punto de vista como tal de la página ya para las empresas entonces ¿qué es lo que podemos ver? aquí nuevamente así como en el post que puse esta mañana en mi blog les pido excusas a TaxiAndreo por utilizar su información que igual no es privilegiada para nosotros pero igual excusas como tal para él gracias TaxiAndreo por servirnos de conejillo de indias en todos nuestros experimentos que en algún caso hacemos ¿listo? entonces este es un sitio que nosotros reclamamos y como lo ven ustedes y para que miren qué tipo de información se pueden encontrar cuando reclamen sus sitios entonces las estadísticas que ustedes ven empiezan también desde los check-ins que hay en el sitio aquí en el en el botón de ver informe les va a mostrar más información y van a poder cambiar el tiempo que hablaban ahorita igual la información que está aquí es enero diciembre no más la cantidad de check-ins entonces la cantidad de check-ins en el sitio ¿cuántos clientes únicos como tal en ese lapso de tiempo se han encontrado igual como las estadísticas que creo que Alejandro conoce muy bien en el tema de Google Analytics por ejemplo que nos da la cantidad y también de cantidad de clientes únicos esta es de la misma manera que nos muestra nos va a mostrar en tiempo real si digamos lo estamos poder ver qué pasa y qué es lo que está pasando día a día en esa información día a día nos va a mostrar qué es lo que pasó en su momento con cada check-in también nos va a dar una gráfica de qué es lo que está pasando con lo que los usuarios están compartiendo y en qué redes lo está compartiendo Foursquare digamos que nativamente se puede decir tiene integrada Facebook y Twitter entonces esas son las estadísticas que nos muestra en su momento qué cantidad de check-ins se han compartido de la cantidad total qué porcentaje se ha compartido en Facebook y qué cantidad se ha compartido en Twitter y igualmente de esas estadísticas o de esos clientes cuántos únicos han aparecido como tal ¿listo? pero algo interesante que podemos revisar es el tema de cuáles son los visitantes como tal de esos sitios entonces podemos ver que hay unos visitantes destacados esos visitantes destacados son que en ese lapso que nosotros escojamos al mostrar las estadísticas pues son los que más check-ins han hecho ¿sí? ahí paso rápidamente los y los visitantes recientes como tal dentro de esos dos meses en este caso si nosotros quisiéramos ver por ejemplo alguno de los perfiles para conocer más acerca de esos clientes que están visitando hay una foto que no sé por qué no está aquí voy a buscarla vamos a hacer una pausa para preguntas mientras voy buscando cómo se ve el perfil de ese cliente en ese momento ¿listo? dale listo no sé si Adrián Alejandro o Edickson tengan alguna pregunta en este momento o hay alguna pregunta desde afuera si a mí me gustaría decir algo rápido y es los para qué yo en este caso sí puedo decir que debemos ejercer nuestro derecho de poder recomendar así como decimos me gustó esta película me gustó este restaurante me gustó esta librería o lo que sea que se pueda convertir en un espacio donde yo pueda hacer check-in así sea una plaza pública y es que al final aparte del check-in debe haber una interacción social un aporte una propuesta de valor un contenido que yo diga miren les recomiendo tal o cual cosa o si están en este espacio público en este museo en esta librería fíjense también en el local que está al frente que no tiene nombre pero venden unas cosas espectaculares o aquí en este espacio usted puede encontrar tales o cuales cosas las recomendaciones dejar algo un aporte más allá del check-in que podría ser considerado como simple masaje al ego como podemos compartir y recomendar como podemos dejar una opinión eso es super clave dos para que porque al final somos comunidad y somos una sociedad si me parece súper importante lo que dice Adrián estoy completamente de acuerdo inclusive Cloud que es uno de los medidores de influencia no te mide por cantidad de check-ins porque cualquier persona puede hacer muchos check-ins y eso no dice nada sino por cuántas personas han valorado bien un tip que tú hayas dejado me parece que esto es además de no sé para mí Foursquare es como un mundo virtual como un juego virtual donde las personas donde las personas pueden jugar dentro de un universo de lugares que me parece a mí que es para dejar recomendaciones para subir unas buenas fotos siempre que yo llego a un sitio que no conozco reviso Foursquare y sin regañar la verdad es que ya la había hecho tres veces y no quise entonces me parece a mí que uno siempre yo siempre que me siento reviso a ver qué es lo que debo pedir y qué es lo que no debo pedir y realmente ha sido muy bueno y calificó bien esas recomendaciones entonces Alejandro adelante con lo que quieras decir por favor así que no vuelvo ok no muy interesante lo que han estado hablando me gustaría saber en esa segmentación Oscar que ustedes pueden identificar cuáles son los usuarios que más check-in han hecho que más he interactuado con con mi sitio qué otra herramienta hay una vez que yo identifico que esos usuarios son los que están dando más check-in en mi negocio si me refiero hacia digamos darles propuestas de valor si yo ya sé que son estas cinco personas las que están interesadas en mis productos en mis servicios qué herramientas me ofrece Foursquare para yo comunicarme con ellos o para darles propuestas de valor como lo menciona Adrián me disculpa si porque no conozco cómo es la herramienta entonces para que me cuentes un poquito de esa parte vale ok voy a compartir entonces en este momento ya no una imagen pero si en tiempo real lo que les estaba mostrando entonces aquí vemos los usuarios como tal que han hecho check-ins en este caso en taxi Andrew si tú vas a revisar los usuarios entonces sencillamente entras y ves el perfil como tal de esa persona obviamente desde el tema de seguridad Foursquare solo te muestra cierta cantidad de información y no te va a mostrar completamente lo que ha hecho esa persona en la aplicación específicamente para tu pregunta Alejandro en Foursquare lo que nosotros podemos hacer es generar promociones dentro de de ese sitio que estamos administrando entonces digamos que aquí rápidamente vemos el tema de promociones y creamos como tal unos specials que se pueden ver ustedes lo pueden ver en algunos sitios que ya tienen como tal esas o esas promociones creadas esa es como una de las formas que Foursquare hace para permitir a las empresas que puedan hacer esas promociones y colocarlas allí también es parte de lo que a los usuarios les va a digamos que a interesar como tal también hacer check-ins en los sitios si yo personalmente conozco una pizzería en Bogotá donde uno hace check-in y le regalan un tinto donde si cuatro personas hacen check-in en una misma mesa le regalan un postre también hay otro restaurante muy grande que también regala postres hay algunos premios para alcaldes hay algunos descuentos para alcaldes no sé quieren saber qué sitios bueno hay un sitio en la 116 abajo de la 15 que se llama Stromboli que es de pizza regalan un tinto cada vez que llegue a ese check-in o un postre si tú llegas con varias personas y haces check-in entre varios hay un sitio que Lola conoce que es como de comida no sé como turca o algo así que hacen como el 20% de descuento por check-in hay otro muy grande árabe hay otra muy grande que es Archies en Archies tú haces check-in ellos lanzan algunas promociones por redes sociales anunciando el tema ¿qué otras conocen ustedes? y además de eso cuéntenos cómo la gente puede saber acerca del tema a la gente a la gente le encanta activar su force quick para recibir algo a cambio entonces ¿qué les podemos decir a las personas que les están viendo acerca de esto? bueno lo primero que le puedo decir a las personas es que se perdieron la maleta que estaba regalando Archies al tip que tuviera más likes o sea no sé si Oscar ustedes pusieron atención que Oscar explicó de que ustedes podían colocar su comentario esos comentarios se llaman tips y los otros amigos sus amigos o personas que no son sus amigos pueden darle like pueden ponerle el click al corazoncito resulta que Archies estaba regalando una maleta regaló la maleta y se la llevaron aquí en Cali 18 personas le dieron un like a un tip y la muchacha recibió su maleta y fue un un concurso muy interesante pero pero la idea es que lo sigan lo que hemos visto es que algunas veces las insignias o el comportamiento que han tenido los usuarios colombianos en Foursquare es que lo hacen simplemente por diversión no se han visto forzados entonces alguna vez lo habíamos hablado con Paisa 7 en una de nuestras conversaciones decíamos que es aprovechamiento se está desaprovechando toda la emoción de la gente que lo hace por cariño que lo hace simplemente por diversión y la idea es coger la caña coja a su usuario coja a su visitante y viene a ver cómo lo atrae y esta es la palabra mágica ¿no? fidelización entonces con eso respondo ¿Juan? 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 me parece que Juan ¿es que yo es moderador? sí ¿es que yo es moderador? pero si sigamos con la presentación no hay problema sí sí ¿no? Gracias. 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 Algunos puntos adicionales de esos check-ins o por ejemplo una nube de puntos alrededor del check-in que no pueden acceder ni los que están administrando el sistema ni los que estén administrando ni los usuarios como tal. Entonces digamos que Foursquare ha estado liberando cierta cantidad de información, además porque ellos son muy recelosos con la información. Algo parte de las preguntas que nos hacen normalmente es el tema de cuántos usuarios hay, qué cantidad de check-in se hacen. Bueno, si bien Foursquare desde ellos mismos no presentan esa información, ellos son un poco recelosos con la misma información, entonces han ido liberando y probablemente van a llegar a liberar cierta cantidad de información así como tú la de la que tú estás preguntando. Pero digamos que para los usuarios como tal ya pueden empezar a ver ese tema de que les va a colocar unos check-ins, digamos que entre comillas sugerir, pero esa sugerencia está basada pues en el algoritmo o en tus check-ins anteriores o en tus categorías y demás. Ya se está trabajando, lo que pasa es que no está liberado como tal para empresas. Pero de seguro que en su momento cuando lo haga nosotros lo estaremos comunicando, así como comunicamos en este caso hoy la salida de Foursquare for Business, en este caso para administrar todos estos sitios que hemos visto, administrarlos a través de móvil. Ya salió la aplicación, si no estoy mal, salió el día de ayer o antes de ayer y hoy lo publicamos también, hicimos una entrada con esa información. También es parte de las estrategias que está haciendo Foursquare para facilitarle la vida a los que están administrando los sitios. Gracias, genial. Listo, listo. Bueno, no sé si les falte más de la presentación o cómo podemos continuar. Hay una persona en Google Plus que nos escribe, Shadia Carmona nos escribe, aquí en Colombia, ¿Gurú puede llegar a ser competencia de Foursquare? ¿Ustedes qué dicen? Digamos que la respuesta... Buena pregunta, buena pregunta. Sí, la verdad, la verdad con Gurú estamos viendo eso, porque todo el mundo accedió, todas las empresas colombianas accedieron a Gurú y dentro de nosotros éramos, no, no se vayan tanto a Gurú, también vengan para acá que es gratis, acá no les cobramos, allá sí les cobran. Pero es el uso, ¿no? O sea, Foursquare, volvemos a lo del cuento de red social, del, yeah, estoy acá, vengan a rumbear conmigo. Entonces estamos en ese cuento, pero sí, la parte de marketing y de venga, promocioneme, sí nos asusta un poquito. Lo único es las insignias mundiales, ¿no? Ya para los usuarios acceder a una insignia mundial y todo, ahí es donde se va el cariñito por Foursquare. Sí, exactamente, Lorenzo, toca el punto que, digamos que no tiene Gurú y que sí tiene Foursquare, es que Foursquare te toca fibras a ti, te da insignias, te da, digamos, la posibilidad de acceder a promociones no tan fácil como simplemente publicar. Es que el sitio tiene el 10% de descuento porque sí, que es lo que pasa, digamos, en Gurú, sino que adicionalmente te tienes que también esforzar en ciertas cosas porque hay promociones que en los sitios reúne 5 personas y hagan check-in las 5 personas y así sí puedes acceder a la promoción. Entonces, digamos que Foursquare tiene muy en claro el tema de lo que es Solomo y cómo hace que una acción como tal de un usuario la pueda propiciar desde las mismas herramientas que tiene como tal. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene Foursquare y es que realmente te toca fibras a ti para tú hacer los check-ins como tal. No simplemente lo que está pasando con algunas otras plataformas y es la consulta de información que tú la puedes encontrar en cualquiera de las mismas. Entonces, sino que Foursquare te lleva a la acción adicionalmente. Esa es como la gran ventaja. Listo. Alejandro, ¿tiene algo que decir? Pues en ese punto, yo creo que son dos plataformas muy diferentes y comparto mucho el tema de Oscar y digamos, yo pensaría que no son competencias, Siento que Gurú es un tema más comercial, hay grandes marcas y grandes empresas detrás de eso, pero creo que Foursquare sí va mucho más al concepto hacia el free user y eso les va a alimentar mucho la plataforma y la información va a estar muy bien organizada como la acabaste de plantear. Y por eso también era mi pregunta de esas herramientas de interacción, pero siempre basado en que el usuario sea el que haya creado esa información. Yo creo que son dos cosas diferentes, pero supe que la tengan clara. Bueno, hay una persona que nos escribe por Twitter, es Andrés López, arroba Andrés López 518, dice, ¿cómo puedo hacer un QR code para un auto-check-in? Por lo que le entiendo es más o menos como estoy haciendo la fila en el cine, está el QR y es como escanealo y haces check-in en Foursquare. Bueno, yo me imagino que, no sé si ustedes lo han podido hacer, pero pues para, así como uno escanea el QR, pues hace buscar y hacer check-in, ¿no? Pero, ¿tienen algo para decir de eso? Tengo algo para decir y que Andrés esta mañana me hizo la misma pregunta por chat interno. Hola Andrés. Bueno, digamos que para hacer ese tema del check-in, bueno, auto-check-in, pero pues realmente no es un auto-check-in. Hay formas para hacerlo y es que Foursquare adicionalmente, como hablábamos, puedes hacer check-in desde la web como tal. Entonces, lo que se puede hacer y es acceder a la página de Foursquare desde, no desde tu móvil, sino desde la web. Y no solo, en este momento estoy buscando la página. Esta mañana me hizo la pregunta, pero no encontré la página como tal. Pero se hace búsqueda del sitio como tal en esta página. Prometo que vamos a publicar cuál es la página. Y lo que hace es simplemente coges la dirección y la creas en el QR. Entonces, ya la persona accede en su dispositivo en la web y hace el check-in directamente. Realmente, automáticamente no se hace, digamos que completamente automático, ¿no? Pero para retomar eso, yo sí vi un caso de, no sé, alguien, o sea, ya la parte técnica ahí me rajan. Pero alguien sí lo hizo automáticamente y desafortunadamente lo que se hizo fue convertirse en un jumper. Lo cual estamos hablando en un caso algo tramposo para Foursquare. Realmente no volví a ver a esta persona haciendo check-ins. No sé si fue que la fórmula que realizó ya no le funcionó más con un cambio que haya hecho. Pero pues era trampa porque no estaba disfrutando la experiencia. No es como decir, llegué acá y la estoy pasando rico. O llegué acá, la Mercedes está hermosa. O llegué acá y este lugar está inmundo. Vámonos. No, no se disfruta la experiencia. Entonces no es lo ideal. Pero sí lo vi y no lo he visto que esté funcionando más. Bueno, Edixson tiene una pregunta. Ya pues no hemos pasado el tiempo. Estamos como finalizando. Tenemos cinco minutos. Adelante, Edixson, por favor. Bueno, en tanto lo que mencionaba Alejandro Sarría, también creo que le sembró la duda a algunos usuarios del hecho de la rutina. Sí, de que tú tienes una rutina y que siempre frecuentas ese tipo de lugares. Pero entonces que si no se puede, o sea, porque Foursquare es estoy aquí. Es el momento, es el presente. Pero yo no puedo hacer o planear una rutina, digamos, en la mañana o con unos tiempos de acuerdo a tal hora voy a estar acá, a tal otra. Sí, planearla, o sea, si se pudiera la posibilidad de hacer o de anteceder al check-in. Sí, como de tratar de hacerlo antes y de alguna manera, como en diez minutos tienes que estar en tal parte, en veinte tienes que llegar, en una hora, recuerdí, pero con el Foursquare y la geolocalización. Bueno, eso es lo que, también lo que son las redes TIC que tenemos aquí en Colombia que me encantan y lo manejo mucho con, donde trabajo, se lo enseño mucho a los chicos, es no de ciberpapaya. Y realmente si estás cogiendo una rutina con tus check-ins y todo, estás dando papaya. Lo bueno de Foursquare es su manejo de privacidad, ¿no? O sea, solamente ven toda tu historia de las personas que son tus amigos. Si no son tus amigos, apenas pueden ver en los cinco sitios, ¿ya? Pero pues es, llamamos que inteligencia común, pero muchas personas no lo tienen, entonces simplemente no de ciberpapaya, ¿no? Y aprende a utilizar bien tus redes sociales, también eso tiene que ver con Twitter, tiene que ver con Facebook, y todo, es el buen manejo de tu seguridad personal. Listo, entonces, perdóname para responder la pregunta, la página foursquare.com slash mobile, ahí pueden, digamos que visitarla también. Perfecto, entonces, para finalizar, las personas que quieran comunicarse con ustedes, que quieran más información, que quieran aprender a manejar mejor Foursquare, seguro que va a haber alguna persona que está desarrollando algo, y quiere saber acerca de la API de Foursquare, ¿cómo los pueden contactar? ¿Por dónde los pueden leer? ¿Dónde los pueden escribir? ¿Cómo hacemos para que esta gente siga en contacto y se meta más con este cuento? Bueno, pues, digamos que paso nuevamente aquí. Hoy estamos, adicionalmente, bueno, de la mayoría de redes, nos pueden encontrar como 4SQ Colombia, pero donde más estamos presentes, pues, es en Facebook, en nuestra página de Facebook, igual, 4SQ Colombia, y en la, digamos que a través de la arroba de Twitter, 4SQ Colombia también. Bien, como veamos en la presentación al inicio, voy a quitar esto un momentico, como veamos en la presentación al inicio, también estamos en prácticamente la mayoría de las redes, nos falta y nos queda de tarea en Google+, para hacerlo, y en Pinterest pueden encontrar una colección muy chévere e intuitiva que Lorena, como es una red de mayoría, mayoritariamente mujeres, entonces Lorena se encarga como tal de Pinterest. Ahí hay una colección muy buena de todo lo que se ha encontrado de Foursquare, y Pinterest igual, 4SQ Colombia, pueden acceder en Foursquare, en la página de Foursquare, también Foursquare.com, es la 4SQ Colombia, y así sucesivamente. El correo electrónico, digamos que ya puntualmente, y cosas que nos preguntan a diario, entonces nos pueden escribir a info arroba 4SQ Colombia.com, también estamos atentos a responder y digamos que generar todas esas estrategias y algunos casos que nos solicitan a través del correo electrónico. Lo más rápido, digamos que es a través de las redes sociales. Listo, entonces, ah, sigue, ¿tienes algo más para decir? No, pues digamos que, que puntualmente, entonces, las que más utilizamos, Twitter y Facebook, 4SQ Colombia, y nuestro correo info arroba 4SQ Colombia.com, ahí es donde, donde nos pueden, escribir, y pues estamos atentos a, a darle respuesta oportuna. Igual, van a saber más de nosotros, ¿no? O sea, la razón por la cual hemos estado calladitos y todos, porque hemos estado planeando lo que se viene, resulta que siguiendo la, lo de Foursquare, que traducida en español sería 4 al cuadrado, entonces, si a ustedes les fue bien en matemáticas, 4 al cuadrado significa 16, entonces, un grupito en Florida, se fueron para, pues se reunieron y dijeron, pues hagamos un día Foursquare, y entonces el día Foursquare quedó para abril 16, entonces, vamos a estar convocando sitios, vamos a estar convocando, eh, los usuarios que se mueven más de Foursquare, para empezar a realizar el evento de Foursquare Day, en las diferentes ciudades, ya este sería nuestro tercer año para el Foursquare Day, lo hemos realizado aquí en Cali, lo hemos realizado en Bogotá, el año pasado, Tuluá, y siempre quedan las personas de, ¿cómo no nos dijeron? ¿qué? se los estamos advirtiendo, que estamos a menos de dos meses, para el Foursquare Day, y estén pendientes de nosotros, porque estamos pendientes de nuestros patrocinadores originales, que están en Florida, pero también estamos buscando patrocinadores aquí en Colombia, y la idea es que llegamos con el mismo cuento, con el, ¡yay! y hagamos de esto, esos stickers que la gente me pide, cositas y todo, todos esos cariñitos, que uno recibe, los van a poder recibir ese día. Sí, hay muchas cosas que desde Foursquare Colombia, queremos hacer para apoyar, como nosotros decimos, todo lo que se está viviendo en cultura digital, de geolocalización, y digamos que apoyar también el tema social, y el tema de marketing como tal, a estos usuarios, y a estas empresas que están queriendo involucrarse en esta red, ahí van a saber de nosotros, muchas cosas más, además de lo que hoy hacemos realmente, y los invitamos, estén muy pendientes del Foursquare Day, cuando, con el hashtag 4SQDay, en Twitter, normalmente, y se van a dar cuenta de las diferentes reuniones, para celebrar, digamos el cumpleaños como tal de Foursquare, recuerden 16 de abril, y las fechas y sitios como tal, reales, en su momento las estaremos publicando, oportunamente, si hay algún cambio o algún... no puede pasar conferencia sin que le regañe un poquito a Oscar, no es el cumpleaños, es el día Foursquare, el cumpleaños es en septiembre, la aplicación se creó en septiembre, un cumpleaños como tal, un cumpleaños como tal, exacto, digamos que es la única celebración, yo lo llamo cumpleaños, y me gusta llamarlo cumpleaños, porque es la celebración como tal, única que se hace de Foursquare, y en donde nosotros, desde los usuarios, nos congregamos, y pasamos un momento agradable como tal, nunca se hace un cumpleaños, digamos de la aplicación, y cuando fue lanzada, pero este es el día en el cual podemos celebrar esa aplicación, podemos celebrar lo que nosotros hacemos, y podemos convocar a esos usuarios, a esas empresas alrededor de una misma causa, entonces, yo siempre me gusta como tal, ese tema de la celebración, y hacer el símil como tal, de lo que nosotros humanamente hacemos siempre, en nuestro día de cumpleaños. Listo Oscar, muchas gracias, entonces, se nos ha acabado el tiempo, quiero que cada uno se despida, de una, alguna recomendación, alguna invitación, algún caso, no sé, una conclusión, entonces adelante Adrián porfa. Muchísimas gracias a todos, bueno, la primera recomendación, como lo dijeron hace poco, entre todos, que haya una mejor cultura digital, actitud digital, al uso de las herramientas, son herramientas, depende de la comunidad que nosotros hagamos con ella, mantener los indicadores, o las medidas de seguridad, para que cualquier rastro que dejemos, o cualquier cosa que digamos, no nos cause problemas, y en todo caso, pues, aprovecharnos de estas herramientas, para entender, que van a ser, como dijo Lorena, extensiones de nuestro cuerpo, donde la ubicuidad, estar aquí, o estar allá, y romper fronteras, son las nuevas habilidades, que tenemos, los profesionales, los seres humanos, y que son habilidades, que las nuevas generaciones, las están adquiriendo, de una manera, muy fácil, entonces, nos toca hacer, un poquito más de esfuerzo, y no, les dejará un poco a lado, los prejuicios, son herramientas, que están ahí, a nuestras manos, entonces, muchísimas gracias, y ánimo, y creatividad, e innovación, para que, podamos, hacer incidencia, en lo social, en el marketing, en la comunicación, en la conexión, y en la comunidad. Muchas gracias, Alejandro, ¿tiene algo para decir? ¿Se pueden, anuncios parroquiales? Claro que sí, esa es la idea, dale. No, mentiras, no, primero felicitarlos, de mucho trabajo, lo que están haciendo, digamos, dejarle la semillita, ahí, a las empresas, porque creo que, el geomarketing, realmente, va a ser una cosa, que va a cambiar, muchas reglas, como la ha cambiado, el internet, a los usuarios, también, que, que nos acerquemos, de una manera responsable, como lo dice Adrián, y, a Juan, pues, gracias por la invitación, también, que están invitados, cordialmente, a Marketing Colectivo, que es la comunidad, que yo manejo, y, y, nada, muchas gracias, por estos espacios, y esperamos, seguir trabajando, y que todos, podamos tener, un mundo digital mejor, chao, güey, gracias, Edickson, ¿tienes algo para decir? No, a darle las gracias, a todos, muy buena la charla, muy buena aprender, de estas herramientas, e invitar a la gente, simplemente, a entrar, a ellos siempre, a manosear la herramienta, a experimentar, y, y siempre, en algún lugar, va a haber alguien, entonces, Oscar siempre, va a tener, una gran acogida, por esto, en cualquier parte del mundo, va a haber alguna persona, haciendo un check-in, que nos puede llegar a interesar, entonces, ahí estaremos. Listo, Oscar, algo para concluir? Sí, además de, de la invitación como tal, y del agradecimiento, digamos que, para presentar como tal, todo el tema de Foursquare, muchas gracias, y a los usuarios, como tal, el tema de seguridad, muy importante, siempre decimos, que es, sentido común, pero al parecer, el sentido común, en algunos casos, no funciona, de la mejor manera, y, y hemos visto realmente, que, que hay check-ins, que no deberían suceder, pero bueno, también es, el, todo el tema de la cultura, que se debe estar creando, y que, nosotros como usuarios, apoyamos también, y, y somos los que realmente, creamos esa, esa cultura, a la invitación, a que, se realicen, más iniciativas, digamos que, no hay iniciativas, en este, en este momento, porque no exploramos, la herramienta, porque no sabemos, qué es lo que se puede hacer, entonces, la invitación también, es que, si hay iniciativas, que se quieran, digamos que, obtener como tal, desde, desde el apoyo, de Foursquare, ahí está la herramienta, usen la herramienta, y si es de carácter social, la, la, la iniciativa, pues, aún mejor, hay muchas iniciativas, que se, que se hacen, alrededor del mundo, entonces, por qué no hacerlo, aquí en Colombia, y está en cabeza, de nosotros, los, los usuarios, también, proponer ciertas actividades, para las empresas, sencillamente, entren, explorer, si necesitan información, aquí estamos nosotros, todo lo que pueden lograr, y que, rápidamente vimos, alrededor de la, de la presentación, todo el tema de las estadísticas, el conocimiento de los usuarios, el poder publicar, el tener su sitio, reclamado, tener su información, justa, la información veraz, su sitio, aún si no lo tiene reclamado, pues, usted ya está, la empresa ya está, no hay sitios, que, particularmente, no existan, en este momento, por lo menos, es muy difícil, que ya no existan, los sitios en Foursquare, lo que hay que hacer, es administrarlos, y colocar la información, como tal, entonces, una invitación, tanto para los usuarios, como para las empresas, que entren, y utilicen la, la herramienta, y pues nada, muchas gracias, Juan, por la invitación. Perfecto, Lola, tienes la palabra, algo para terminar. Bueno, para terminar, simplemente, comentarles, que esto empezó, como un usuario normal, simplemente, éramos un grupito, de cuatro, cinco personas, que estábamos, quitándonos las alcaldías, los unos a los otros, y ya, esto se convirtió, en tener la oportunidad, de viajar, tener la oportunidad, de dar conferencias, tener la oportunidad, de comentar, y, y ser parte, ya, porque, ya tenemos nuestra, yo, por lo menos, tengo la tarjetica, de Foursquare Embasador, poder mostrarla, poder ser representante, ha sido delicioso, y, y poder conocer más, sobre esto, y al ponerse a investigar, conocer, o sea, yo estoy fascinada, con lo que dicen, el, el targeting, behavioral, behavioral, se me olvidó la pronunciación, de, que, cómo puedes seguir tú, a tu cliente, y puedes conocer, lo que a tu cliente, te gusta, y todo eso, eso es increíble, y, y solamente ser parte, de, de esta comunidad, y, y comunicarse con otras personas, es, es guau, y, mi parte es educación, pero, educar a las personas, y educar a los usuarios, me encanta, es, y no, aquí estamos para servirles, por la arroba, Foursquare Colombia, y, nos comunican, por el correo también, estamos ahí pendientes, puede que, no seamos ahí, de una contestarles, pero, pero, pero estamos siempre a su servicio. Listo, Lola, muchas gracias a todos, por participar, eh, algo que, lo debía haber dicho antes, personalmente, yo he viajado, cuando viajo, abro, eh, o sea, voy a hacer el check-in, busco, digamos, un hotel, o un sitio para comer, y, sea por Google Maps, o por Waze, puedo llegar a ese sitio, he conocido muchos sitios, que siempre he querido llegar, y no sé cómo llegar, entonces, lo busco en Foursquare, le digo cómo llegar, y Waze me lleva, entonces, eh, todo esto se construye, a medida que los usuarios, van agregando lugares, van agregando tips, entonces, mi invitación es, agreguen lugares interesantes, agreguen tips, porque eso va a hacer que, la red cada vez crezca, y sea más productiva, entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a ustedes por, por, por entrar, Oscar, ¿tiene algo para decir? Pues ya que mencionas el tema de Waze, nosotros también estamos explorando, como tal, la herramienta, y la integración, que está logrando, en todo el tema de geolocalización, entonces, como avisos parroquiales también, entonces, más adelante, podríamos también hacer un acercamiento, más a fondo al tema de Waze, si así lo se desea. Listo, gracias, esto fue un miércoles de Hangout, muchas gracias a todos, nos vemos en 15 días, recuerden que esto es una comunidad en Google+, entran a Google+, escriben miércoles de Hangout, se une a la comunidad, va a haber un foro de discusión sobre temas, para que propongan los temas del próximo Hangout, muchísimas gracias a todos, un placer, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!